Sos mucho mejor que los demás Todo el día pensando, pensando Tú soñas con un barrio mejor Y me quedaste mirando de nada Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Para viajar a este nuevo Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Una vez para viajar a este nuevo Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Y me quedaste mirando de nada Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Otra vez para viajar a este nuevo Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Otra vez para viajar a este nuevo Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Otra vez para viajar a este nuevo Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Otra vez para viajar a este nuevo Amigo Piera, necesito que me ayudes con mi auto Amigo Piera, necesito que me ayude con mi auto